María, es importante hablar conmigo. Lo siento, Pablo. No es posible hablar contigo. ¿Por qué no? No es posible hablar contigo porque no es fácil hablar aquí. ¿Por qué no es fácil hablar aquí? No es fácil hablar aquí porque Carlos está aquí. Favor de hablar conmigo. Ahora no. No es posible hablar aquí. ¿Es posible estudiar inglés conmigo allí? No, no es posible. Hola, María. ¿Es posible estudiar conmigo? Hola, Carlos. Sí, es posible estudiar contigo aquí. Adiós, Pablo. Sí, Pablo. Adiós. Adiós, amigos.